Hola, somos Rocío y Javier. Hace un año vendimos nuestro piso en la ciudad y compramos esta casa de campo en el sur de España, Andalucía, Cádiz. Sin experiencia ni conocimientos previos, solo ganas de aprender y venciendo el miedo a los cambios. Perseguimos el sueño de una vida sostenible y lo más autosuficiente posible. Con este canal queremos compartir con ustedes cómo está siendo nuestra experiencia de cambio. ¿Nos acompañáis en este camino? Bienvenidos a La Mano Abierta. Vamos a preparar un baño de ceniza para las gallinas. Tenemos ahí ceniza ya para dar y regalar y aquí lo habíamos hecho, pero aquí no se ponen, o por lo menos nosotros no lo hemos visto. Así que vamos a coger esto de aquí. Y lo vamos a llevar allí. Voy al camino, ¿no? Bueno, da igual. Voy a ir con este punto de vista. Sonido del muro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! o los palés que tenemos abajo podemos poner lo que hay un palé bastante nuevo y lo podemos poner aquí por ejemplo y también está el comedero que hemos comprado los vamos a enseñar muy bonito que como hay un poco de pendiente eso lo ponemos aquí abajo y los ladrillos arriba o como o al contrario qué opinas para cuántos tenemos los vamos vamos a diseñarlo aquí y lo ponemos al lado ya ha hecho sí pero esto entonces voy a ponerlo a ver cuánto tamaño tenemos una l una u quiero decir una madre que te pare una u quería decir no sobra uno que podríamos ampliarlo pero ya no darían porque esto es lo justo no sería así no y ahí se pueden revolcar no todas a la vez a lo mejor yo creo que tiene un tamaño bueno lo distanciamos un poquito claro no hace falta que esté vale pero si hay que enterrarlo no bueno enterrarlo no es aquello por lo menos enterrarlo en realidad bueno aquel sí por eso digo que se lo ponemos ponemos aquí o ahí aquí está ahí donde está está bastante bien y yo si quieres lo marco así siguiendo la linde y luego le sacamos un poquito de tierra no yo era para echarlo un poquito para más para que no molestara yo pensé un poquito más no sé incluso eso que yo había pensado aquí porque está hecho como un desnivel por eso decía yo pero espérate entonces voy a medir aquí claro por lo hay y lo venga venga perfecto se puede poner así mejor porque así no no de la otra manera que suba un poquito que hay hay un montón de ceniza está ese cubo pero que hay un cubazo y no creo yo no así tiene un pelín más y además que lo vamos a enterrar un poquito y allá por lo rey no son tres por los derechos yo o sea primero haría para poner aquello y ya después ponemos los ladrillos primero enterraría eso que es más profundo y luego ya pues iría poniendo la ladrilla y pero yo decía de hacer la estructura y hacerte el dibujo con la de corte y ya le sacamos la tierra con la con la soleta venga de precisión es más trabajo de precisión te hablo que te digo no no aquí está aquí y está claro año que voy a hacer años y está así pero sí y yo no empecé ahí no no voy a con esto aquí, esto aquí, esto aquí, hay que, claro, todo eso hay que quitarlo, esto aquí, déjame el otro, y esto aquí, vale. ¿Cómo lo ves? Para hacerle la marca. Ah, claro, claro, qué imbécil, que esto es. Claro, es que lo tiene que poner igual. Igual. Ahí, ahora yo le voy a hacer la marca con él. ¿Cómo lo ves? Bueno, cuando le ponga la ceniza, pues es un, yo qué sé, es un muy chiquito. Hay que ampliarlo. ¿Sabes cómo lo vamos a ampliar? Dejando un huequito en medio. Dejando hueco. Dejando hueco. Dejando hueco. Dejando hueco. No poniéndolo tan, 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 tan pegado. Ahí. Y ahí, ya está. Y ahí le ponemos cualquier cosita. Ahí están todos pegados. No sé, hay que enterrarlo. Solo quería dejar algo provisional. que suena ahí. Oye. ¿Qué era? Ah, el gato negro, tío. Me cago. El blanco, Javi, el gato blanco. Gato negro, pero es que no da una. El gato blanco, el gato negro. ¡Oh! 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 YON ! Aperto mirando, Juv. ¡Gracias! Voy a echar arena en la cara. Tú sabes el problema de trabajar aquí, ¿no? Que ahora viene ceniza a dormir. Y la vamos a molestar. ¡Qué joder! La hora se nos va. ¿Estás de derecho ahí, Rocío? ¿Estás de derecho? Sí. ¿Sí? ¿Esto? ¿Lo meto un poco o ya lo has dejado? Esto se supone que está allá. Yo lo veo bien, uno ve que está en alto. Pero, bueno, los ladrillos están para el mismo sitio, ¿no? Sí. Este le hace falta aquí un poquito. ¡Anda! ¡Ahí! Ya me anda que aquí, porque tú no. ah qué tal esto es con esto se lo va a tener más fácil esta nueva vez déjala déjala que se meta es a la que se meta y ahora continuamos rocín dejará que se meta la otra debería de hacer lo mismo la alegría verla viva joder a coger los últimos bichitos antes de meterse en esta es la de siempre tu camita y en cada uno pero no se falta cajitas estos y bueno un poquito para que se haga aunque se asiente un poquito más abajo y haciendo un hueco creo yo no sé y para quitar la mala hierba de mano llevando a los extremos y dejamos aquí un hueco anda mira acabo de sacar un ladrillo yo poniéndolos todos del mismo lado y me la ha cambiado que hay que ser aquí 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 y por aquí y aquí aquí y 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 Aquí hay un buen socarrón. Haz los honores, hazme, haz los honores, que se nos va la luz. En polvo eres y en polvo, en polvo eres y en polvo te convertirás. Coge el cubití, ahí hay el triple, ahí hay el triple, ¿eh? Sí, para quitarse los piojos, distribuye con la toleta, ahí, ahí, en el carrito. Esto viene ahora un viento huracanado y nos lo tragamos. Esperemos que no venga un viento huracanado. Como el gran le bosque, ¿no? Cuando tiras las cenizas del amigo. Ya están ahí, ahí me ha dado tiempo grabando. A ver si vuelven los cuervos. Buen baño. Ahora lo que hace falta es que le hagan caso, ¿no? Sí, le hagan caso, ya verás cómo lo hacen caso. Y le ponemos la comidita, el comedero también por aquí. Ah, por cierto, vamos a traerlo, ¿eh? Pero hay que limpiarlo. Sí, vamos a limpiarlo, venga, que se va la luz. Bueno, ¿qué os parece? A ver, es rústico, pero... Un baño. Un baño de ceniza para que se puedan quitar los piojillos. Ahí están los cuervos. Buenos días, amigos y amigas. Son las 9 de la mañana. Ayer estuvo muy nublado. Hemos amanecido sin luz. El día vuelve a estar muy, muy nublado. No va a salir el sol prácticamente hoy para nada. He ido a ver las placas. El sistema fotovoltaico. Ya está cayendo una pequeña llovizna. Y está entrando a las baterías. Pero no a la casa con su... No sé por qué. Imagino que para proteger las baterías llevarán primero a la carga. No lo sé. La cuestión es que... Se ha amanecido muy nublado. Va a estar todo el día así. Y no hay luz. La vecina, para poder mover la hormigonera, nos tendió un cable desde su casa para la hormigonera. Y acabo de meterlo dentro para poder hacer el desayuno. Por lo menos voy a ponerle la tostada, ¿no? Y pum. El gatito se ha escapado. Así que... Vamos a hacer el desayuno, por lo menos. Bueno. y 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 el indicador será el el reloj del horno el reloj del horno que se encenderá no puedo poner ni la chimenea porque la chimenea es un cassette y tiene ventiladores que pasa que llenita tiene ventiladores y entonces no sin ventiladores no hay no hay no sale el aire caliente claro hace 30 segundos acaba de venir la luz pero no la voy a encender porque es demasiado pronto pero vamos hace 30 segundos y me iba a servir el café y he escuchado el motor de la de la de la nevera y 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 ya ha vuelto la luz yo creo que lo primero que voy a hacer es poner la chimenea porque aquí no puede estar acabaremos poniendo la luz de corriente de 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 la ciudad de esa o como se llame acabaríamos poniéndola no sé ellos sabéis la felicidad que supone que no te lleguen todos los meses una factura de de luz no me gustan las eléctricas no me gustan nada ni Felipe González ni Aznar ni las puertas giratorias no me gustan siempre te he odiado porque tienen un gran poder porque la energía eléctrica es la que mueve el mundo primera necesidad como el agua la electricidad porque todo en casa va con con electricidad entonces no tenemos ningún poder y con un sistema fotovoltaico al lado aunque pasen estas cosas que no pasa nada son pequeñeces pero el placer inconmensurable que supone no pagarle a esta gente eso no tiene precio no sé si acabaré poniendo si acabaremos poniendo alguna compañía eléctrica pero de momento me apaño y si se me estropearan algún elemento del sistema fotovoltaico invertiría en él pero solo por eso por la sensación de libertad no sé si será una falsa sensación pero es una sensación extraordinaria yo me genero mi propia electricidad no lo necesito es maravilloso creo que lo deberíais de experimentar esa sensación es maravillosa es un acto de justicia es liberador aunque pasen estas cosas pero si algún día ponemos el sistema la red de fuera me refiero con alguna empresa por supuesto que os lo contaremos os prometo que os lo contaremos porque aquí lo contamos todo bueno hace un día regulero la verdad pero hoy vienen a probar mi moto que si la venden que si la compran quiero decir el que la vende soy yo pues la semana que viene estoy yendo a Valencia a por mi nuevo cacharro vamos a ver qué pasa os voy contando pero la puse en venta porque me apetece algo un poquito más moderno y tengo vista una moto del 2004 que tampoco es que sea una modernura pero ya no es del 94 y ya tiene otra potencia tiene otro confort en fin me da penita porque esta moto me ha dado grandes satisfacciones además me gusta mucho una moto clásica pero bueno si se la llevan que creo que sí espero que el nuevo propietario la disfrute como la he disfrutado yo y por supuesto que la nueva me salga bien porque comprar una moto de segunda mano siempre es una incertidumbre claro en fin os voy contando